Hola amigo buceador, somos Efra y Anabel de ViajarBuceando.com y estamos ante otra entrevista de las charlas submarinas. Bienvenido. Hoy vamos a hablar en esta entrevista de buceo técnico, de la mano de un experto, un profesional que lleva más de 20 años formando a profesionales del buceo, el director de una de las empresas líder de buceo de España, el director de The Profundis. Con nosotros tenemos a David de las Heras. Bienvenido. Buenas tardes Anabel, Efra, ¿qué tal? Muy bien, hola. Para los que no te conozcan, cuéntanos quién es David de las Heras y cuál ha sido tu trayectoria profesional y personal en el mundo del buceo. Vale, pues mira, yo empecé a bucear a los 14 años, era el año 87, si no recuerdo mal, hace un rato ya, luego 10 años más tarde me hice instructor de buceo y al cabo de bastantes más años empecé a formarme como buceador técnico y lo hice dentro de la agencia TDI, Technical Diving International. Casualidades de la vida, tiempo más tarde, en el 2007, entro en The Profundis, que como habéis comentado es una empresa líder en el sector del buceo técnico y es además oficina regional de SDI y de TDI en España, representando a International Training y a los cursos de buceo técnico que TDI ofrece. Y desde entonces, pues desde 2007 que estoy dirigiendo The Profundis y TDI SDI España. Para todos aquellos, David, que acaban de aterrizar en el mundo del buceo y no saben muy bien en qué consiste el buceo técnico, cuando ven a todos esos buzos con todos esos equipazos que llevan y se preguntan qué es esto, ¿nos puedes decir un poquito en qué consiste el buceo técnico y cuáles son las grandes diferencias que tiene con el buceo recreativo? Bueno, básicamente, primero hablaré del buceo recreativo. El buceo recreativo es aquel que hacemos, es un buceo sin descompresión, entendemos, en el que hacemos normalmente, buceamos con monobotella y por un tiempo de inmersión que raras veces supera la hora, más o menos. El buceo técnico suelen ser buceos más profundos o no más profundos, pero sí tiempos de exposición más largos, es decir, hacemos buceos de dos o tres horas. A veces empleamos gases diferentes al aire o al nitrox, que son los gases más comunes en el buceo, y nos sirve pues para llegar un poquito más lejos o un poquito más profundo o a sitios donde con inmersiones normales recreativas sería complicado. Dentro del buceo técnico también existen diferentes especialidades, ¿nos puedes explicar cuáles son? Dentro del buceo técnico sí, hay varias especialidades. Por un lado está lo que sería buceo profundo, que es lo más genérico dentro del buceo técnico, pero además tenemos la especialidad de buceo en entornos confinados, que serían cuevas o barcos hundidos con penetración, especialmente el espeleobuceo, o el buceo con rebreeder, que son aparatos recicladores del aire que respiramos o del gas que respiramos, y estas serían las tres ramas dentro del buceo técnico. Buceo profundo con gases, rebreeder o entornos confinados. ¿Y qué ventajas e inconvenientes tienen las diferentes modalidades, estas de las que nos has hablado, relacionadas con el buceo técnico, David? Bueno, todos son ventajas. Son ventajas porque nos permite bucear más profundo, con seguridad sobre todo, nos permite tiempos de buceo más largos, y por tanto podemos llegar a sitios donde con buceo recreativo, con un monobotella o en inmersiones sin descompresión, no sería posible. Cuando digo descompresión me refiero a inmersiones con descompresión de paradas obligatorias. Todas las inmersiones son con descompresión, pero no siempre hacemos paradas de descompresión obligatorias. Entonces, todos son ventajas. Inconvenientes. Manejamos más equipo. El equipo es una parte importante en cuanto a costes, y la complejidad que esto implica, cambios de gases o rebreeders, que ello representa necesitar o tener un entrenamiento con el uso del rebeer también. El buceo ya de por sí está considerado un deporte de riesgo, aunque tiene unos márgenes de seguridad impresionantes, y realmente es un deporte muy seguro. Dentro de estos riesgos, ¿cuáles serían los propios del buceo técnico? Bueno, el buceo técnico hay una premisa básica, y es que todo se planifica muchísimo, cualquier buceo dentro del buceo técnico se planifica mucho antes de realizarlo, y yo creo que la seguridad es incluso mayor a veces que en el buceo recreativo, en el que vamos a una playa o vamos a un barco de buceo, simplemente saltamos al agua, nos hemos puesto un ordenador y controlamos profundidad, tiempo, y cuando ha pasado la horita, pues ascendemos. En el buceo técnico no hay lugar a la improvisación, planificamos mucho el buceo y buceamos el plan, con lo cual la seguridad está bastante controlada, aunque el riesgo sea mayor. Lógicamente hay unos riesgos que van asociados al tipo de buceo que hacemos, si estamos en un entorno bajo techo, en una cueva, por ejemplo, pues no tenemos un ascenso directo a superficie, con lo cual cualquier problema dentro de la cueva implica tener que resolverlo en la cueva y salir por donde hemos entrado, o si estamos con planas de descompresión obligatorias, pues implica que tampoco podemos ascender directamente a la superficie, o sin que haya problemas, el hecho de, en buceos complicados, buceos profundos, manejar diferentes tipos de gas en un mismo buceo, pues supone tener que realizar cambios de gas, y hay que tener unos procedimientos y unos protocolos para que esto sea seguro y se haga con seguridad sin ningún problema. Y David, ¿de qué tipos de perfiles estamos hablando? Normalmente cuando hablamos de un buceo normal, con un buceo recreativo que normalmente puede oscilar entre 15 y 18 metros, con un perfil de 30 a 40 minutos bajo el agua, cuando hablamos de buceo técnico, ¿qué perfiles se suelen hacer? ¿Qué profundidades se pueden llegar a bucear y qué tiempos de fondo se pueden llegar a conseguir? Bueno, a veces, cuando hablamos de buceo técnico, siempre pensamos que buceamos muy profundo, que puede ser, pero no tiene por qué ser simplemente el buceo profundo que el buceo técnico. Puede ser buceos menos profundos, a 30 o 40 metros, parecido a los recreativos, pero con un tiempo en el fondo mucho más largo, de dos o tres horas, ¿vale? Con lo cual, a veces, no es por profundidad que hacemos buceo técnico, sino que a veces estamos mucho tiempo en el fondo. Por ejemplo, en profundidades medias, pero en una cueva en que hay una progresión hacia adentro y luego hay que hacer el camino a la inversa y lo cual el tiempo se alarga. En buceos profundos podemos hablar de profundidades de 70, 80, 90, hasta 100 metros o incluso más. Se ha bajado a profundidades mucho más grandes de 100 metros, pero digamos que el buceador técnico se mueve en un entorno entre 60 y 100 metros más o menos. Aquellos buceadores recreativos que quieran introducirse en el mundo del buceo técnico, ¿qué requisitos mínimos tienen que tener y cuáles son los cursos por los que empezarían? A ver, para iniciarse en el buceo técnico, lo primero sería ser buceador avanzado y tener una experiencia mínima de 25 buceos. Estos son los mínimos que nos piden las agencias normalmente. Cuanta más experiencia se tenga, lo que es lógicamente mejor. Y el primer curso dentro del buceo técnico sería el curso de buceo con Nitrox. Aunque a muchos les pueda sonar como buceo recreativo, es el primer curso en el que empezamos a utilizar una mezcla respiratoria diferente al aire. A partir de ahí, luego hay toda una gama de cursos que se van complicando, ya sea en profundidad, en manejo de equipo, vendría el Nitrox técnico o el Nitrox avanzado que nos permite emplear más de una mezcla Nitrox dentro del mismo buceo con porcentajes de oxígeno hasta el 100%. O el buceo con Trimix, en el que añadimos helio a la mezcla que respiramos y nos permite bucear a cotas por debajo de los 40, 50, 60, hasta 100 metros o un poco más. O el rebreder, ya. Entonces, cursos hay desde Nitrox básico, Nitrox avanzado, nos meteríamos en Trimix, pero hay también un curso introductorio que se llama Intro to Tech, muchas agencias de buceo técnico lo están ofreciendo, que es básicamente una introducción al buceo técnico donde el buceador aprende nociones básicas de los cursos que le vendrán a continuación si se quiere introducir en el buceo técnico, donde está el aleteo, la configuración del equipo, el trabajo en equipo con otros compañeros, ascensos, descensos, lanzamiento de globos, cosas de este tipo, es un curso que es la primera puerta de entrada al buceo técnico. Más allá de los cursos luego de Nitrox, que hablábamos, Nitrox básico, Nitrox avanzado y todos los que vienen después. ¿Y cuáles son los requisitos, David, para iniciarse en el buceo técnico? ¿Hay algún requisito especial o una revisión médica y tener ganas de meterse en este mundillo o hay algo más? Nada más. Como cualquier curso de buceo, una revisión médica y cumplir unos requisitos mínimos y luego la articulación de buceador avanzado como requisito indispensable también y un seguro de buceo en Víjor. Nada más. Muchas ganas y encontrar un buen instructor. Nos comentabas que sois oficina regional de TDI que ofrece estos cursos que nos acabas de explicar y también está su hermana SDI que también ofrece cursos de buceo recreativo, ¿verdad? Sí, es SDI, TDI, van las dos de la mano. Primeramente salió TDI hace bastantes años ya, 27 años, 28 años, y nueve años después apareció SDI. SDI ofrece los cursos de buceo recreativo que todos conocemos, desde el buceo open water hasta el buceo nocturno, el avanzado, el rescue, el buceo profundo, la navegación y orientación subacuática, toda esta gama de cursos de buceo recreativo que todas las agencias recreativas tienen, pues los tiene también SDI, que es la hermana, le decimos la hermana pequeña, pero en realidad no es la hermana pequeña, es la hermana de TDI y digo que no es la hermana pequeña porque al final del año el número de certificaciones es mayor con SDI que con TDI, que son los cursos técnicos, ¿vale? A los que accede mucha menos gente, lógicamente. Echando un vistazo a los cursos que ofrece SDI, y aparte de todos los que ofrecen el resto de certificadores, nos ha llamado la atención el curso de Solo Diver que está orientado para aprender a bucear solo o exactamente en qué consiste. Bueno, el curso de Solo Diver, contrariamente a lo que a veces la gente se cree, no es que sea un curso específicamente para bucear solo, para bucear en solitario, pero sí que es un curso en el que se pretende dar unas nociones al buceador de qué hacer o cómo autorrescatarse si nos encontramos buceando solos de repente, ¿vale? Puede darse el caso de que empezamos el buceo con un compañero y nos hemos perdido. Entonces, pues, hacia dónde ir y qué hacer y cómo actuar. Hay países en los que el buceo en solitario está permitido, en Estados Unidos el buceo en solitario está permitido, pero aquí en España no, con lo cual legalmente no está permitido bucear solo, nadie nos lo impide hacer, pero no sería legal, y no es un curso que tenga validez de dar de esta forma, pero sí es válido darlo si lo damos con la idea de dar al buceador herramientas para bucear con mayor seguridad cuando se bucea en pareja. Y luego, David, el buceo técnico ha enfocado a la imagen submarina. ¿Cuáles son las ventajas que puede aportar a alguien que le encante la imagen submarina y quiera dar un paso más? ¿Qué ventajas ofrece el buceo técnico en este sentido? Ofrece varias ventajas. Primero es la formación. Normalmente el buceador técnico ha recibido mucha más formación que un buceador recreativo y además es formación más exigente, con lo cual el fotógrafo o el videógrafo submarino que ha estado formado en buceo técnico, seguramente tendrá también mejor aleteo, mejor trim, se moverá mejor en el agua, con lo cual podrá acercarse mejor o meterse en entornos un poco más complejos. Le permitirá también, si tiene cursos de buceo profundo, por ejemplo, bucear más profundo y hacer fotografía o documentación de pecios o bucear en cuevas y por lo tanto también documentar, fotografiar o hacer video, topografía de cuevas. Entonces hay mucha gente que es buceadora aficionada a la fotografía, a la imagen y se meten en el buceo técnico precisamente para esto, para poder documentar pecios hundidos o fotografiar cuevas o hacer video de entornos que son más difíciles de acceder para un buceador recreativo. Luego de lo que es la parte de equipo, del equipo necesario para practicar el buceo técnico, quizás lo que llama más la atención es el rebreeder, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito por encima cómo funciona un rebreeder, cuál es su coste, cómo es el mantenimiento de este tipo de equipo, etcétera, para el que se lo esté planteando? Bueno, el mundo del rebreeder, básicamente el rebreeder es un aparato en el que re-respiramos, como su nombre indica, re-breeder, de re-respirar el gas que estamos utilizando, ¿vale? Cuando buceamos con botellas, que le llamamos circuito abierto, cada vez que exhalamos vamos soltando burbujas, es gas que se va perdiendo a cada exhalación, mientras que con el rebreeder, cuando exhalamos, todo el aire que soltamos se queda dentro del aparato, este aparato pasa por unos filtros que reciclan o absorben el CO2 que hemos producido al respirar y añaden un poco de oxígeno, que es el que necesita el buceador en cada profundidad en la que se encuentra, para seguir respirando este mismo gas. Con lo cual, lo que tenemos es con un aparato bastante compacto, una autonomía muchísimo más grande. Estamos hablando de que un rebreeder normalmente tiene una autonomía media de cuatro horas, muchas veces es algo más, lo que nos permite poder estar buceando sin necesidad prácticamente de mirarnos en el manómetro durante mucho tiempo en una profundidad determinada. Tiene otras ventajas en algunas ocasiones, como pueden ser ventajas descompresivas, a veces depende del perfil del buceo, el rebreeder ofrece una ventaja descompresiva respecto a los buceos con circuito abierto, en botellas. Tiene otras ventajas que son el coste del gas, cuando buceamos con gases caros como puede ser el Trimix, con el rebreeder sale mucho más económico porque nosotros estamos empleando mucho menos gas porque lo vamos respirando todo el tiempo y estas son algunas de las ventajas. Otro de los hándicaps que tiene el rebreeder es que es un producto caro. Respecto a un equipo convencional de buceo, un rebreeder tiene un coste que suele estar a partir de los 6.000 euros, entre los 6.000 y los 10.000 euros, lo cual hace que te lo tengas que pensar cuando te quieres iniciar en el mundo del rebreeder. Aparte de esto, está la formación, que también hay unos cursos específicos para bucear con rebreeder y tampoco son baratos y luego el rebreeder tiene un mantenimiento que el mantenimiento tampoco es exagerado. No es mucho más del que nos darán un par de reguladores que tengamos para bucear en recreativo, en buceo técnico, pero sí que requiere un mantenimiento exhaustivo y periódico. Respecto al mantenimiento, David, en los cursos ¿enseñan al mismo alumno a mantener su equipo o no le queda otra que llevarlo a algún centro autorizado? No, normalmente en el curso se da formación al alumno, al usuario, para que se haga el mantenimiento básico de su equipo. Otro tema sería que se estropeara al equipo, pero el mantenimiento preventivo, el mantenimiento de cambio de juntas tóricas, el de uso normal y corriente se lo hace el propio usuario sin necesidad de mandar el equipo a ningún servicio técnico. Es un equipo caro, pero me imagino que puede durar muchos años, ¿verdad? Sí, el rebrier tiene una vida larga, un rebrier te puede durar, no sé, no se puede decir años, pero 20 años o más años sin ningún problema. Con un mantenimiento básico un rebrier te dura muchísimos años. Luego, David, colaboras desde el 2004 en la exploración de la Fuentona del Muriel. Háblanos un poquito de este proyecto y a día de hoy cómo está. La Fuentona del Muriel es una cueva, es el nacimiento de un río y ahí es una surgencia que está en Soria, está en un parque natural, es un entorno súper bonito. El proyecto de la Fuentona se inició ya antes del 2004, viene de tiempo atrás. Yo me incorporé en el 2004 y desde el 2004 hasta la fecha he colaborado en la exploración de esta cueva que sigue abierta y sigue en curso. La Fuentona es una cueva que es un sifón. Llamamos sifón a una cueva en que aparece una laguna en medio del bosque en el que es donde nos sumergimos. Hacemos un buceo inicial en una primera galería que baja hasta los 54 metros y luego tiene un ascenso vertical para salir dentro de la cueva en una parte aérea en la que solo se puede acceder habiendo buceado este primer sifón. Esta parte aérea tiene un tramo de varias galerías que superan los 300 metros y luego nos encontramos con lo que llamamos el segundo sifón. Es otra zona donde hay agua y donde se está explorando ahora mismo. La situación es compleja porque para llegar al segundo sifón con botellas llenas para bucear y explorarlo en el que ya se ha bajado hasta 117 metros y luego hay un ascenso que va ascendiendo lentamente y estaba como en 64 la última vez que se exploró. Para llegar ahí con equipo y gas suficiente para seguir avanzando es complejo y requiere un equipo de gente con bastante material que hay que transportar en unas condiciones que no son a veces muy cómodas porque es agua bastante fría y tienes que andar por dentro de la cueva entre grandes bloques de roca pero se sigue explorando aunque cada vez es más difícil llegar a la punta y avanzar un poquito más. ¿Qué preparación hacéis para hacer este tipo de exploraciones y qué equipo de personas requiere hacer este tipo de exploraciones? Porque me imagino que deben haber los que llevan las botellas los que están haciendo soporte otros que bucean. Normalmente en esta exploración como en muchas otras hay un equipo de punta son las personas que van a bucear más lejos es como si habláramos o lo comparáramos con una montaña pues está la persona que llegará a la punta a la cima de la montaña pero hay muchas personas que le apoyan llevando material pues aquí pasa un poco lo mismo hay dos personas que son los buceadores de punta que son los compañeros que se llaman Dani y Amaya y luego hay un equipo de gente que les apoyamos en todo lo que ellos necesitan para poder llegar cuanto más lejos mejor es decir llevando material planificando la inmersión equipando la cueva con cuerdas para asegurarnos para transportar todo este material ha habido ocasiones en que el equipo de gente ha sido mayor y otras menor hablamos de seis o ocho a quince o veinte personas dependiendo de de donde se quiera intentar llegar sabemos David que a los TX os gusta mucho el buceo en espacios confinados en pecios en barcos hundidos tú que has verás bucear en mogollón de barcos dinos cuál es el barco cuál es el precio que más te ha sorprendido de todos los que has hecho a ver precios hay muchísimos es difícil escoger uno Francia la costa francesa todo el Mediterráneo la costa de Francia está llena de precios súper bonitos y súper con mucha cantidad de vida un precio que me ha sorprendido muchos lo habéis visto y no es un precio de buceo técnico puede ser el Tisselorm en el Mar Rojo y si hablamos de buceo un poquito más técnico me tengo que acordar sin duda de del Haven que está en Génova que es un súper petrolero de trescientos y pico de metros de largo que está hundido en un fondo de ochenta y dos metros la parte más grande porque se partió al hundirse hace doscientos cincuenta y doscientos y pico doscientos sesenta metros de largo por sesenta de ancho hundido en un fondo de ochenta y es un precio realmente muy grande y muy interesante de bucear un precio de estas características normalmente lo acondicionan o tal como sellan algunas compuertas para que o se deja tal cual y que hay algunos pecios que están acondicionados en ocasiones son pecios que han sido hundidos a posta para los buceadores y estos y estos suelen estar en profundidades muy muy recreativas en torno a los veinte o treinta metros y estos son precios para que los buceadores recreativos también algunos de técnicos puedan bucearlo con seguridad este precio el que concretamente os comentaba es un precio que se hundió hace treinta años y está tal cual se hundió entonces no se han hecho trabajos para condicionarlo más allá de requerir algunos cables y redes y está tal como se hundió en aquel momento entonces es un precio realmente para buceadores técnicos si lo que pretendemos es entrar en las zonas cubiertas del precio e incluso si queremos bucearlo por fuera la profundidad mínima estamos hablando de treinta y cinco metros y de ahí hasta ochenta y dos entonces es realmente buceo técnico y a nivel de espeleo buceo ¿qué lugares recomendarías a los buceadores técnicos? bueno hay un lugar que todos conocéis que es México al que ha ido muchísima gente no solo para buceo técnico sino para buceo recreativo en cenotes las cuevas de México les llaman cenotes son cuevas de agua cristalina normalmente muy poco profundas a temperatura muy agradable y con unos paisajes espectaculares otros destinos famosos pues en Estados Unidos Florida Florida es una zona de muchísimas cuevas también no son de las mismas características que las cuevas de México donde hay muchas formaciones las cuevas de Florida son ríos subterráneos con mucha corriente dentro de las cuevas bajo tierra pero igualmente muy interesantes aquí en Europa pues Francia tenemos una zona en Francia que se llama Lot que es un poco la meca del espelebuceo en Europa todo espelebuceador ha ido a Lot o va a ir en algún momento que es donde hay muchas cuevas en una zona bastante reducida en tamaño y además en un entorno espectacular y Cerdeña también Cerdeña es una zona donde hay una de las mejores cuevas de Europa con formaciones y además son pocas cuevas pero de recorrido bastante largo y tenemos una joya aquí en España que es en Mallorca Mallorca está agujereada completamente bajo tierra con muchas cuevas en gran parte sumergidas lo que sí que es verdad que las cuevas de Mallorca no están abiertas al buceo en general y requieren de permisos especiales para poder bucearlas pero tenemos unas cuevas tan buenas o tan bonitas como las de México Y respecto David al buceo en pecios ¿qué destinos recomendarías para todo aquel que le encanta bucear en pecios sumergidos? Sin irnos muy lejos porque a veces tenemos la tendencia a querer ir muy lejos y tenemos cosas muy buenas al lado de casa España tiene pecios bastante buenos un poco diseminados por todo el perímetro de la península tenemos un Stanfield tenemos en el norte un acorazado de España son inmersiones de buceo técnico hay algunos especios importantes en la zona de Tarragona y tenemos toda la costa francesa lo que es costa roja la costa roja y la costa azul en Francia que hay muchísimos especios pero hablo de docenas en profundidades que van desde los 40 hasta los 70 80 metros que están bastante al alcance de buceadores técnicos medios y que son unas inversiones realmente espectaculares Genial bueno ya vamos a ir terminando cuéntanos qué servicios ofrece de Profundis y qué van a encontrar las personas que os visiten bueno de Profundis es una empresa de distribución de material para buceo deportivo para buceo técnico también para imagen y fotografía submarina como distribuidores no somos una tienda abierta al público no hacemos venta directa al buceador final sino que nuestros clientes son tiendas y centros de buceo pero representamos algunas de las marcas que a muchos buceadores les sonarán como C&C en el caso de la fotografía submarina que vosotros sois fotógrafos y posiblemente tengáis algún flash de esta marca o en caso de buceo técnico tenemos a DiveRide tenemos a Bear en cuanto a trajes húmedos y trajes secos tenemos a Poseidon que es una marca mítica y icónica desde hace muchísimos años somos oficina regional de SDITDI que hemos hablado antes de esto vendemos botellas intentamos traer todo aquello que el buceador recreativo y técnico demanda ¿ofrecéis cursos de buceo técnico? Sí como oficina regional de SDITDI damos cursos damos formación sí que es verdad que nosotros más que dar formación de primer nivel que sería el buceo recreativo esto lo dejamos un poco para centros de buceo y escuelas de buceo nosotros damos formación a instructores o cursos de buceo técnico que son más difíciles de encontrar en las escuelas y en los centros de buceo normales damos cursos de instructor desde instructor de Open Water hasta instructor trainer que es el máximo nivel de formación que puede tener un instructor o cursos de instructor de buceo técnico también es pelibuceo rebreader y todos estos cursos que hemos venido hablando hasta ahora ¿y cuáles son David los próximos proyectos que tenéis en mente? pues siempre hay cositas estamos a punto de lanzar una nueva web que esperamos que esté en el primer mes del año que viene que empezamos el 2019 tenemos justo después primer fin de semana de febrero hemos lanzado hace pocos días un campus de buceo bajo hielo en Panticosa donde daremos formación daremos charla daremos cursos a nivel de buceador y de instructor certificados por TDI lógicamente luego viene ferias tenemos feria de cornellá en Barcelona dentro de justo dos semanas después del evento del hielo y bueno algunas sorpresas más que preparamos para la próxima temporada también que poco a poco iremos desvelando para terminar ¿dónde os pueden encontrar y dónde pueden estar al día de todos estos eventos y las novedades de Profundis? donde somos más activos es en redes sociales nos encontrarán en Facebook Facebook es de Profundis página web de Profundis luego la página web de Profundis www.profundis.es y también en Facebook SDI TDI España normalmente ahí vamos colgando novedades de material cualquier evento que organicemos sobre todo en redes sociales somos bastante activos la página web es un poquito más estática pero ahí están todas las marcas que representamos dónde estamos quiénes somos qué hacemos teléfono de contacto el horario yo creo que es bastante fácil encontrarnos perfecto pues estaremos al quite de haber todas estas actividades eventos que vais publicando muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy en estas charlas submarinas muchas gracias David muchas gracias a vosotros por el interés si necesitáis algo o alguien de los que nos está viendo quiere contactarme también mi Facebook personal David de las Heras es fácil encontrarme y nada a disponer espero veros pronto y buceando si no recreativo pues técnico que aún es más interesante que así sea que así sea saludos saludos a todos chao bueno esto ha sido todo esperamos que hayas disfrutado de la entrevista si es así háznoslo saber déjanos tu comentario aquí debajo suscríbete al canal de YouTube para ser el primero en enterarte de las nuevas charlas submarinas o suscríbete a viajarbuceando.com y llévate una guía de iniciación al vídeo submarino con 20 trucos y 5 errores que no debes cometer salud y buena azul